hola qué tal yo soy maxi tuning y estamos en gta online vamos a echarnos una carrerita vamos a ver qué tal nos va espero les guste sea su agrado los entretenga un poco y nos fuimos oh my god esta gente se fue a toda a toda máquina dios mío todos en moto menos yo porque no pero este vehículo se ve súper rápido súper estable se ve muy bueno para esto como vamos vamos tan 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 huy guau 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 tómelo tómelo perfecto vamos 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 oh my god miren me dejaron van súper adelante ya ojos súper guau esa gente corre mucho tomalo oh bien hecho tratemos de mantenernos dentro de la carrera este vehículo está genial en realidad es muy estable muy bueno en aspectos de frenos de todo se ve muy muy bueno para qué vamos a ver si vemos de lo nuevo es como un poco antiguo pero bueno tomalo perfecto eso excelente le falta un poco de equilibrio tomalo seguro es muy liviano vamos 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 perfecto aquí fue aquí fue oh my god oh qué borrachera vamos 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 eso listo ahora sí lo llevamos vamos 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 más manténlo 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 tómalo perfecto ahora por aquí por aquí por aquí por aquí oh tómalo vamos bien y hasta el momento vamos muy bien suave suave pues nos hemos mantenido dentro de la carrera vamos de primero pero vamos llevando la pista oh my god y aquí qué uy guau 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 gu Gracias por ver el video.